En primer lugar, el estudio de opinión de la UCA presenta varios aspectos importantes. En primer lugar, hay una valoración ciudadana positiva en la administración en este cuarto año de gestión. Esta valoración positiva está asociada directamente a la opinión sobre la mejora en la seguridad y en específico la valoración sobre el régimen de excepción, teniendo en cuenta que más del 80% de la población ha afirmado que esta medida ha ayudado a reducir la delincuencia en el país. Otro aspecto importante está vinculado con la economía, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente ha señalado de forma consistente que algún aspecto de la economía, como el alto costo de la vida, como el encarecimiento de los productos de la canasta básica, son aspectos que constituyen el principal problema que enfrenta el país en este cuarto año de gestión. Además, el estudio también muestra cómo el Bitcoin, por ejemplo, que es una de las principales políticas en materia económica, en realidad no ha ayudado a mejorar la situación económica familiar de los salvadoreños, teniendo en cuenta que es básicamente la política en la que sigue apostando las autoridades en torno a la economía, no solo nacional, sino también familiar. Se evaluó el presidente, los distintos ministerios y las alcaldías. No sé si nos podría decir cuál fue el resultado de esto. En torno a la evaluación ciudadana hacia las municipalidades y hacia los diputados, vemos dos aspectos importantes. Sobre los diputados, los reciben una calificación de 7.14. Esta es una calificación bastante alta. Sin embargo, vemos que la mayoría de la población afirma que los diputados en realidad están representando con su voto al presidente, a ellos mismos o a su partido, y no a la población salvadoreña. En relación a las alcaldías, estas reciben una calificación de 4.80, que es una calificación reprobatoria, teniendo en cuenta que 56 de cada 100 salvadoreños le otorgó a su municipalidad una calificación entre 0 a 5. La forma o la razón por la que la mayoría de la gente está reprobando la gestión municipal está vinculada con que mayoritariamente no perciben que los consejos municipales estén trabajando o cumpliendo sus promesas de campaña. ¿Al presidente qué nota le dieron? El presidente registra una de las calificaciones más altas de los distintos estudios de opinión que ha realizado la UCA, que es de 8.48. ¿Para las personas cuál es el reto principal que ha tenido este gobierno? En términos de retos, sin duda, los aspectos económicos que conciernen a las economías familiares es uno de los principales retos con los que tendrá que lidiar, al menos en este último año de este periodo presidencial. En términos de los ministerios, sin duda, el que ha tenido mayor baja en la calificación ciudadana es el Ministerio de Salud. Y estábamos viendo que es una de las carteras que tiene más complicaciones en términos del servicio público que está prestando a la ciudadanía y es uno de los servicios públicos que tradicionalmente ha tenido más problemas para llegar a las comunidades y para mejorar el servicio y la calidad que recibe la gente. En estos cuatro años de gestión, ¿el presidente se ha mantenido, ha bajado o ha subido su nota? La calificación ha subido respecto al año anterior y sin duda obedece principalmente a la implementación del régimen de excepción y a la forma en la que la gente está recibiendo información sobre las acciones y la información del quehacer gubernamental. Vemos que la mayoría de la gente está recibiendo información del gobierno a través de las redes sociales y que el nivel de confianza en estas plataformas es bastante alto entre la ciudadanía.